El director general del Icatech, Enoque Hernández Cruz, hace una extensa invitación este miércoles, ya que estarán en diferentes municipios en compañía de Doña Leticia Cuello de Velasco, para inaugurar nuevas acciones móviles de capacitación, así cumpliendo con la instrucción del gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, como lo han hecho en otras partes de la geografía chiapaneca, y así apoyar a la gente para que tengan una mejor calidad de vida. Hola, pues quisiera informarle a todo el auditorio de Chiapas que este miércoles vamos a estar en el municipio de Rayón, en Pichucalco y en el municipio de Juárez, en la zona norte del estado, vamos con la señora Leticia Cuello de Velasco, presidenta del sistema estatal DIF, para inaugurar las nuevas acciones móviles de capacitación que tiene el Instituto Icatech, en estos tres municipios, cumpliendo así con la instrucción del señor gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, de llevar la capacitación de calidad a todos los rincones de Chiapas. Hace apenas unos días estuvimos en Yajalón, entregando constancias de capacitación a mujeres y hombres que se han capacitado en el municipio de Tumbalá, Tila y Yajalón. Ahora vamos a Rayón, Pichucalco y Juárez, próximamente estaremos en Cintalapa, en Occhuc, en Cacahuatán. Hernández Cruz invita a los jóvenes en general a las personas que acudan a las instalaciones o a las aulas móviles, o si se les facilita hacer grupos en las comunidades y así lleguen las aulas móviles, para hacer capacitaciones en actividades que ellos escojan. Pues sí, si no nos preparamos, si no aprendemos actividades que nos permitan obtener un ingreso, siempre vamos a tener problemas. La capacitación, yo lo he dicho y lo reitero, es la llave maestra que abre la puerta al éxito. Yo invito a los jóvenes, invito a las madres de familia, invito a los padres de familia, a los adultos mayores, para que acudan a las instalaciones del Icatech, a las aulas móviles, a las unidades de capacitación, a que organicen grupos de 15 y hasta 25 alumnos, y nosotros podemos ir a su colonia, a su comunidad, a su barrio, a llevarles la capacitación en la actividad que ellos quieran. Noticias TBS Chiapas punto com.